Hay una película de Miyazaki muy linda, que se llama Nausica del Valle del Viento, y es por eso. Podría ser por la odisea también, porque Miyazaki lo sacó de la odisea, pero bueno, en este caso es por la peli. Bueno, pero entonces esto tiene que ver, porque vos tenés algún acercamiento a Japón, a la cultura japonesa. Sí, en verdad, todo surgió a raíz de un viaje que fui en el 2015, y me volí loca. Me pareció una preciosura todo, y también porque no quería que la heladería tuviera un nombre italiano. Ok. Porque mi familia tiene heladerías con nombre italiano, se llaman Bianca, y yo quería ponerle mi impronta, y me pareció que una heladería con una impronta japonesa iba a ser novedosa, linda, iba a ser más original. Gracias.